Génesis capítulo 35 Dios le dijo a Jacob Levántate y vete a vivir a Betel En este lugar harás un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que lo acompañaban Saquen todos los dioses extraños Todas las imágenes, todas las estatuas Todas las figuras de madera, de yeso, de piedra, de oro, de plata de lo que ustedes tengan Entréguenmelas, hay que destruirlas Báñense, cámbiense de ropa porque vamos a presentarnos delante de Dios en un sacrificio aquí en Betel Entonces construyó Jacob un altar en Betel y allí hizo un sacrificio y le dio gracias a Dios por haberle ayudado cuando estuvo afligido y perseguido por su hermano y allí todos sus hijos todos sus nietos y todas las personas que andaban con él se arrodillaron delante del Dios Altísimo y le dieron gracias por haber acompañado a Jacob y haberlos acompañado a todos ellos hasta allí Así que todos ellos le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían todas las estatuas los arcillos los pendientes todo lo que tenía figuras de adoración o talismanes se los entregaron a Jacob y él hizo un hueco al lado de la encina que allí había y los enterró en Siquem cuando ellos salieron Dios hizo que todos los pueblos vecinos de alrededor le tuvieran mucho miedo a los israelitas y por eso no los persiguieron ni les hicieron guerra por haber matado a Jamor y a su hijo Siquem Jacob y toda la gente que iba con él llegaron a Luz ciudad que también se llamaba Betel y que está en Canaán y allí construyó un altar Jacob y llamó al lugar Betel porque cuando huía de su hermano Dios se le había aparecido allí también en ese lugar había muerto Débora la mujer que cuidaba a Rebeca y la enterraron debajo de una encina cerca de Betel Jacob llamó este lugar la encina de Llanto cuando Jacob regresaba de Padán Aram Dios se le apareció otra vez lo bendijo de esta manera tú te llamas Jacob pero ya no te llamarás más así desde hoy tu nombre será Israel después de que Dios le cambió el nombre le dijo yo soy el Dios todopoderoso ten muchos hijos y descendientes de ti saldrá una gran nación muchos pueblos y entre tus descendientes habrán reyes la tierra que les di a Abraham e Isaac también te la voy a dar a ti y después de ti se la daré a tus descendientes cuando Dios se fue del lugar en donde había hablado con Jacob Jacob tomó una gran piedra y la puso de pie como un pilar en el lugar donde Dios le había hablado luego la consagró derramando aceite y vino sobre ella y dijo esa piedra no será como señal porque aquí en Betel Dios nos habló en este mismo lugar después se fueron de Betel pero todavía estaban un poco lejos de Frata cuando Raquel dio a luz y tuvo un parto muy difícil en el momento más difícil la partera le dijo no tengas miedo porque has dado a luz un hermoso varón un hermoso hombrecito un niño muy lindo pero ella estaba a punto de morir y en sus últimos suspiros llamó al niño Benoni aunque su padre después lo llamó Benjamín así fue como Raquel murió y la enterraron en el camino de Frata que ahora es Belén Jacob levantó un monumento sobre su sepulcro y este es el monumento que todavía está en pie para mostrar dónde fue el sepulcro de Raquel Israel siguió su camino y acampó más allá de la torre de Edar estando ya establecido en Israel aquí en este lugar allí también tuvo un gran problema Rubén su hijo mayor se acostó con su esposa con Pila que era concubina de su padre y cuando éste lo supo se enojó muchísimo los hijos de Jacob fueron doce los que tuvo con Lea fueron Rubén su hijo mayor Simeón Leví Judá Isaac y Zabulón los que tuvo con Raquel fueron José y Benjamín los que tuvo con Vila la esclava de Raquel fueron Dan y Neftalí y los que tuvo con Silpa la esclava de Lea fueron Gad y Acer estos fueron los hijos de Jacob que nacieron en Padán Aram Jacob fue a ver a su padre Isaac como de costumbre en Manré la ciudad que también se llamaba Arba o Hebrón allí habían vivido Abraham e Isaac Isaac tenía 180 años cuando murió fue a reunirse con sus antepasados cuando yo era muy anciano y sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron lo hebrón la ciudad lo hebrón lo hebrón sin